Hola, en un video anterior te contamos que la superintendencia del medio ambiente tiene un laboratorio. Una de las formas de muestreo se realiza a través de los tubos pasivos. ¿Sabes qué son y cuál es su función? Los tubos pasivos están construidos de acero inoxidable y rellenos en su interior con un material absorbente diseñados para la captura y concentración de contaminantes atmosféricos. La estructura del tubo pasivo permite la exposición al aire ambiente, permitiendo que los contaminantes sean absorbidos de manera pasiva en el material Tenax-TA durante un periodo de dos semanas de exposición. Este método de muestreo pasivo se emplea en el monitoreo a largo plazo de compuestos orgánicos volátiles en el aire ambiente. Permite identificar y cuantificar una amplia gama de compuestos orgánicos volátiles o COPs provenientes de fuentes industriales, vehiculares u otras emisiones. La muestra de aire ingresa lentamente y de forma natural al interior del tubo, quedando los COPs retenidos en el material absorbente. Una vez finalizado el tiempo de muestreo, los tubos son tapados y trasladados al laboratorio, donde son ingresados como muestras y analizados por medio de técnicas de alta exactitud y precisión, lo que permite identificar los compuestos presentes y sus niveles de concentración. No te pierdas los próximos videos donde te contaremos las funciones de todos los equipos y acerca de las acciones que despliega la SMA en Concon Quintero y Puchuncadí. Para más información visita nuestro sitio web en portal.sma.gov.cl Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.